¿Qué puedo hacer con las dos alas rotas? Debí traer algo para el corazón Hoy tenemos una cita con la música. Bienvenido de vuelta, Emiliano, a Paraguay, y por segunda vez en el año. Es verdad, cada vez más seguido, por suerte. Ya sos un paraguayo más, me parece. Sí, me encanta. Bueno, hoy vamos a escuchar canciones de tu nuevo álbum, o sea, del nuevo álbum de la banda. Sí, bueno, estamos presentando nuestro noveno álbum, que se llama Suenen las Alarmas. Vamos a tocar algunas canciones de ese disco, pero el show se basa en los clásicos del grupo. O sea, vamos a escuchar de todo un poco. Sí, la idea es que la gente escuche las canciones que ya conoce también y que se vaya feliz. Y también con tantas veces de venir a Paraguay, ya conoces también al público paraguayo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que nos sentimos muy queridos acá. Disfrutamos mucho cada vez que venimos y nos ponemos felices cuando sabemos que vamos a venir. ¿Qué ves de diferente de nuestro público al público argentino, que también te reciben siempre como si fuesen argentinos? A los uruguayos, que bueno, son de la casa, lo veo. Sí, bueno, quizás en el show no hay grandes diferencias. Después, en el trato, son sumamente respetuosos y cariñosos. Háblame del último álbum. Son 12 canciones, ¿verdad? Ya hicieron una gira muy interesante. ¿Qué más se viene? Bueno, son 12 canciones con letras bastante intensas e intentamos que la música acompañe ese tipo de letras y que por suerte ha sido bien recibido por la gente y disfrutamos mucho de tocarla. Y se viene a seguir llevándola el disco a las ciudades donde estamos acostumbrados a tocar. Todavía no lo presentamos en todas. De hecho, hoy acá en la sesión lo vamos a hacer. Y bueno, nos queda, nos resta eso en el año, viajar mucho. También estamos preparando algunas cosas para los 25 años, que son el año que viene. Un libro contando la historia de la banda. Estamos en varios proyectos a la vez. 25 años, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra seguir con el grupo 25 años sin tener breaks muy largos, sin tener peleas? Quizás hay algunas que otras porque es como un matrimonio. Claro. Bueno, lo principal creo que es cuidar el grupo humano porque eso es lo que da vida a todo. Y después, obviamente, encontrar motivación artística. Me parece que eso es lo que está por encima de todo porque es lo que nos mueve. Después, lo demás no lo podemos manejar. O sea, entonces, lo que tenemos que encontrar nosotros es motivación artística. En base a eso, después, eso es el motor de todo. Y cuidándonos como personas, ¿no? Porque, obviamente, que vivimos mucho tiempo de gira, mucho tiempo juntos. Entonces, si no cuidamos esa relación, es inviable. Muchísimas gracias, Emiliano, por tu tiempo, por tu buena onda, de verdad. Bueno, invita a la gente que hoy vaya al puerto y que disfrute, no te va a gustar. Bueno, cómo no, los esperamos a todos en el puerto. Vamos a estar presentando nuestro noveno disco y vamos a tocar todas las canciones que quieras escuchar.